La primera sensación que se siente es que es un tremendo fracaso colectivo de esta sociedad. Es decir, que los jóvenes tengan que marcharse de España y tú también, por falta de trabajo. Ya es un problema el que no esté contigo siempre, nada más que de vez en cuando, pues imagínate si te tuvieras que ir a España, mi niña chiquita. Bueno, chiquita. Bienvenidos al país de siempre jamás, donde el mundo se abre ante ti como nunca jamás sospechaste. Hay que ser reales. Igual nunca jamás trabajarás en lo que tú vienes. Nunca jamás, es muchísimo tiempo. I'm sorry, I'm sorry, so sorry. Hace mucho, mucho tiempo, Juan y yo inauguramos mientras luchábamos con los filas. Sí, eso es en la infancia muy peligrosa. Y yo tenía que ser reales. Oh, 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 yeah You tell me mistakes Our hearts are being young I doubt the right The wrong that's been done Oh, 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 yeah I'm sorry, so sorry Yo me rebelaría a ser solo abuelo por Skype Te dije, rompe la atadura y echa a volar porque tú eres el que abres el camino, pues Independientemente que por dentro me moría Y recuerda que tener fe es que por siempre jamás tendrás alas.